Música Soy de familia paisa, donde la comida es lo más importante Y vivía en una finca siempre donde mi abuela cocinaba, cocinaba, cocinaba Entonces yo creo que no podía haber sido otra cosa A basto quisimos hacerlo para ofrecer a las personas Lo que nosotros hemos apreciado tanto en la vida Que es el ingrediente y la persona que hay detrás de cada ingrediente El campesino o la señora que produce quesos O el que a veces hace intermediario porque es socio y no aparece en ninguna parte Pero es esa persona que está detrás ¿Cuál es su sueño como cocinera? Que los colombianos nos sintiéramos orgullosos de comer colombiano Y de servir en una mesa colombiana A través de los ojos de nosotros la gente puede ver Ingredientes que estaban un poquito desaparecidos De pronto tomar conciencia de quienes somos Y para donde podemos ir con nuestra cocina ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina